¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo Gainty del canal secundario. Este es un vídeo que estoy haciendo porque muchos de vosotros me mandasteis un mensaje por Instagram, por privado, y me dijisteis ¡Ey, Alec, tienes que probar este nivel, el nivel del puente del Crash! ¡Te vas a volver loco, tal! Y sí que es verdad que yo, antes de tener este juego, ya vi gente que estaba desquiciada con el nivel del puente y que lo pasaba súper mal. Así que me parece interesante intentar jugarlo, intentar pasarlo. Así que, vamos allá. Hoy es muy tempranito, de hecho, he subido historias a Instagram preguntando ¿Buenos días o buenas noches? ¿Me he levantado o voy de empalme? ¿Desayuno o segunda cena? Y por increíble que parezca, he pasado de levantarme a las 3 de la tarde a hoy que me he levantado a las 7. Sin sentido, pero a ver si aguanto hasta la noche despierto. Y para dormirme, pues, un buen gameplay que me va a sacar de quicio. Chavales, vamos a ver una cosa, un reto, ¿vale? Si consigo cumplir mi palabra y conseguir las reliquias del puente sin tocar las cuerdas, haciéndolos legal, me vas a dejar tu me gusta y te vas a suscribir. Solamente si lo consigo. Si no lo consigo, no lo voy a pedir porque no me lo merezco. Dicho esto, vamos allá. ¿Te imaginas que lo hago a la primera? Ah, no, ¿puedo caer encima para matarlo? Bien, seguimos. Antes de seguir, chavales, yo sé que muchos estaréis pensando, Alex, puedes ir por las cuerdas de pie, que da un truco, pero yo quiero, o sea, el reto es pasarlo bien. O sea, pasarlo, pasártelo de buena manera, pasándolo mal, porque lo voy a pasar mal seguro. Es que encima se va a encontrar los toques con prisa para conseguir la reliquia. Seguimos, seguimos, vamos. Vale, vale. No considero que vaya muy, muy mal, ¿eh? Realmente. Bien, 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 bien. Joder, escúchame. ¿Qué? Bueno, me voy a caer ya. ¿Por qué? Dios, iba súper bien, tío, súper, súper bien. A ver, a ver. Ya me está empezando a cabrar el jabalí. O sea, si vuelvo a morir con el segundo jabalí, me voy a estar ya picado de verdad. Amigo, no voy a... Vas a matarme perfecto. Me cago en la puta madre que me parece. No puedo morir otra vez en el mismo sitio. No puedo, me niego. O sea, es ya dignidad. El primero no hay problema. Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale. Fantástico. Fantástico. No, mierda. Este juego está mal hecho, tío. Oh, Dios. Por lo menos, el segundo jabalí lo tenemos dominado de la deuda. Puta madre. Hostia, lo he pasado súper pro y no me da ni cuenta. Vale, bien. Por favor. Ha hecho ahí el crash como algo muy raro, ¿no? Como que se iba a caer y... Se ha buveado para bien, en este caso. Bien. Perfecto. Maravilloso. Espléndido. Fantástico. Muy bien. Vale. Vale. Aquí no hemos llegado todavía. No, 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 no. Fantástico. Fantástico. ¡De puta madre, chaval! Me regí que conseguida. Vale, pequeño inciso. Hay dos niveles de puente. Sí que es verdad que... A ver, me he picado un poquito porque que haya atorado el mismo sitio. Pero no me ha costado muchísimo pasármelo. O sea, habré tardado 10 minutos, que lo resumiré en 4 o 5 como mucho. Y hay un segundo nivel del puente mucho más difícil. Así que vamos a por él, porque si no el gameplay se me queda un poco cojo. Aparte, este es fácil. Seguro que el siguiente me desquicia muchísimo más. Hostia, qué entrada triunfante, ¿eh? Madre de Dios. La primera parte me había salido muy bien. Bastante digna. Vale, vale, venga, va. A ver. ¿Dónde llega? A ver, me estoy familiarizando con el nivel, ¿vale? No, no, no alarmemos. Por favor. A ver. Cuando venga, te salgo. Escúchame, ¿cómo me vas a matar? ¿Cómo me vas a matar, tú, tortuga? Si caigo encima tuya, tienes que dar la vuelta. A ver, por favor, ¿eh? Es más rara hecha ahí el cabarillo. Es que tiene que haber truquillos, seguro. Repito, lo de la cuerda no lo voy a hacer, ¿vale? Quiero ser legal. Vale. Bien. 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 No, 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 me he equivocado. Te iba súper bien. La tortuga... Oh, bueno. Mucho grito. Hermano ¿Qué está pasando, tío? ¿Cómo va a estar fallando ahí? Flip in yourself Bien Si estoy de estático así Llego menos que si salto Para que si hago un aprecio y rebote Tiene sentido ¿Qué es la que hago? Vale ¡Oh! ¡No! No me merecía eso, tío No me lo merecía Tío, me da una puta rabia Cuando ya caí encima Y no caigo encima Pero caigo en la colita, tío En la colita Uy, ahí me ha hecho cosas raras también Es como... Se avecina el extra drena Y se río el último Perfecto Vamos a hacerlo perfecto Lo vamos a hacer Dio, sí que tengo ganas... Me tengo que comprar... O sea, si sigo haciendo gameplay Me tengo que pillar Un antiestrés de esos De apretar cosas Porque... Me tengo que controlar un montón Para no pegarle un puñetazo A algo ahora mismo ¿En serio, tío? Bueno, vale No tiene sentido eso No tiene sentido Venía rebotando Con una potencia del copón Bien 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 Otro cerdo nuevo, tío Ven aquí, ven aquí Ya tengo dos maos ya Venga, vuelve, vuelve Aquí creo que... Todavía no había llegado, eh Vale Esto es progresión real Entonces que vamos bien Jugándome la y todo, tío No te mueras Estoy muy avanzado, eh No No, 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 no Lo malo es que no sé cuánto me faltaba de nivel Pero he avanzado muchísimo Llegamos 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 No No, 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 no No, no, mi mierda Me ha acelerado el hielo, tío ¿Te imaginas? Pasarme el nivel Y no conseguir la reliquia Por un segundo No, 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 no No, no, no No, no 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 Vale Vale Venga, vale Parte chunga Vamos Vamos allá No es verdad, no es verdad, no lo puedo creer chaval, he perdido mucho tiempo con ese chaval y eso no me gusta, vale, llega la parte de la verdad, yo he dicho que me iba a pasar, he ya que voy, no se si me ha rentado, voy a dejar mi tiempo ahí. Estaba celebrándolo y me da cuenta que hace falta hacerlo en un tiempo de 1,28 y es un cabezón. Oh que bien ahí hombre, oh que bien ahí, claro que sí. Creo que en el tiempo es bastante mejor que la cabezón, bastante, bastante. interesting todo el costó que la cabezón me ha enseñado, pero no me has escutado, no me has ayudado a la cabezón me ha ayudado a la själv. Así se nos queda en marcha, veí. Igual es que no me ha en marcha, porque no me ha leído. ¡Hombre, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Esto es constancia. Esto es dedicación. Bueno, chavales, pues voy a dejar hasta aquí el gameplay de hoy. La verdad es que he tardado alrededor de una hora en pasarme los dos niveles con la reliquia. No es tanto como podría haber sido, pero sí que es verdad que cuando te matas una y otra vez en el mismo sitio es que te dan ganas de partirte a cabezazos contra la pantalla. Como he dicho al principio del vídeo, si conseguía el reto, dejabas tu like. Lo he conseguido, así que espero que cumplas y que dejes tu like y que te suscribas, ¿vale? Ya sabéis que soy todavía novato en el tema de gameplay, bueno, de canal secundario. Llevo muy poquito. Así que quiero que por favor me sigáis dando ideas por comentarios de qué os gustaría que jugara o qué retos os gustaría que hiciese en algún juego. Porque a lo mejor hay retos típicos en juegos, por ejemplo, el típico reto del puente del Crash y yo no lo conocía. Os cojáis y me mandáis un mensaje al Instagram como habéis hecho los que me habéis dicho lo del Crash. Alex, mira, podrías hacer esto, es muy buena idea, tal, está muy guay. Y yo lo leo y lo hago. Y por último, aunque ya habrás abandonado el vídeo, seguro. Pero si no, tienes que saber que la ropa línea recta sigue activa con el cupón cuarentena para tener un 15% de descuento en todos los productos. Piensa que la camiseta del precio es 9,99. Eso más el cupón del 15% se queda la camiseta regalada. Así que ya saben, envío 24 horas, la página web de siempre. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por vuestro cariño y nos vemos en la próxima. Desde que se lo hice, ella no quiere estar con otro, dice que le sabe a poco, no provoca lo que provoco en ella. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. ¡Gracias!